Hola, soy José Ochoa, asesor del Instituto Nacional de Parques en materia de investigaciones y planes de manejo. En esta oportunidad les voy a hablar un poco de lo que significa un proyecto de investigación, cómo se estructura un proyecto de investigación y cómo puede participar el Cuerpo Civil de Guardaparques y los técnicos en estas iniciativas que se desarrollan dentro de la institución que pretenden generar información básica para el manejo de las áreas. Todo esto en el marco del convenio que se estableció entre el Instituto y la Universidad Bolivariana de Venezuela. Vamos a viajar un momentico al Parque Nacional Morrocoy, en la costa noroccidental de Venezuela, donde tenemos un escenario muy interesante por la mayoría conocido desde el punto de vista de sus ecosistemas marinos costeros y muy poca gente conoce lo que es el sector continental de Morrocoy, donde están representados un conjunto de ecosistemas sumamente interesantes, la mayoría de ellos de carácter boscoso, ecosistemas bosques que albergan una alta diversidad biológica y cuya caracterización y diagnóstico es fundamental en materia de conservación de la diversidad biológica asociada al parque. En esas áreas continentales existe una asociación de ecosistemas donde uno de los sistemas más importantes y menos evaluados, menos estudiados, son unos bosques húmedos que en este momento representan fragmentos de una vegetación boscosa muy extensa que ocupaba un amplio territorio del occidente de Venezuela y que ahora están restringidos a unos relictos conectados unos con otros y que actúan, entre otras cosas, como reservorios de una diversidad biológica muy compleja que ocupaba ese espacio territorial amplio de unos ecosistemas con una cobertura mucho más extensa. Ahora están restringidos a unas islas conectadas o fragmentos. Estos bosques además de ser reservorios de una diversidad biológica representativa de un amplio ecosistema actúan como mantenedores de la biota o de la diversidad biológica de otros ecosistemas asociados sobre todo en los periodos de menor productividad, en los periodos de mayor estrés climático como son por ejemplo lo que ocurre en los bosques de siduos que pierden la soja en una temporada del año y toda la fauna asociada a esos bosques de siduos se van a estos relictos boscosos a buscar recursos alimentarios y recursos. Pero los nutrientes que se generan en estos bosques, tanto materia orgánica como minerales van hacia el mar y aportan energía y nutrientes fundamentales a las comunidades asociadas a los ecosistemas marinos y existe también una relación muy importante entre estos bosques remanentes y las comunidades asociadas a estas áreas por una serie de recursos que existen allí desde recursos como madera hasta proteínas de origen animal que son buscadas en estos ecosistemas. Entonces en esta investigación nos hemos planteado unas preguntas con respecto a estos ecosistemas como parte de un proceso formal de investigación que es primero tener unas preguntas asociadas para entonces después desarrollar unas metodologías que nos permitan dar respuesta a esas preguntas. Entre las preguntas que tenemos planteadas con estos bosques fragmentos es ¿cuál es su distribución espacial? ¿cuál es la cobertura que ellos tienen en este momento? ¿y cómo están conectados esos fragmentos unos con otros de manera de tener continuidad en el flujo de los animales y la fauna y la misma flora que existe allí? ¿cuál es el estado de conservación de esos ecosistemas? ¿cuáles son sus niveles de diversidad biológica? ¿cuáles son los componentes afectados por ese proceso de aislamiento y de reducción de la cobertura? ¿cuál es la relación con el entorno socioeconómico del área? ¿y cuáles son las alternativas en materia de conservación incluyendo la educación ambiental? En primera instancia hemos hecho una caracterización de la primera pregunta hemos tratado de dar respuesta a esa primera pregunta en términos de cuál es la ubicación espacial la cobertura y la conectividad de esos ecosistemas en un escenario espacial relativamente amplio para entonces evaluar hasta dónde están esos bosques actuando como verdaderos ecosistemas sostenedores de diversidad biológica después hemos trabajado con bioindicadores indicadores ecológicos como es la vegetación la vegetación representa un excelente indicador de la condición de un ecosistema en función de las especies que la componen y del estado de conservación de la estructura de esa vegetación como vemos en la imagen una vegetación puede pasar de una condición a otra producto de procesos de intervención y la vegetación nos está dando una información fundamental la fauna es otro componente fundamental a través del estudio de poblaciones animales o comunidades que es el ensamble de especies y nos da una respuesta también la composición de esa fauna en términos comunitarios, en términos de los atributos de esas comunidades en lo que respecta a la conservación de ese ecosistema podemos hacer con la fauna utilizando varios grupos indicadores un montón de evaluaciones que nos permiten a nosotros caracterizar los atributos de las comunidades que conforman estos animales y a través de una serie de variables como es la composición de especies la abundancia relativa de esas especies o la dominancia de algunos gremios tróficos existentes en estas comunidades nosotros podemos diagnosticar el estado de un ecosistema es importante resaltar que cuando se habla de la composición trófica estamos hablando de los tipos de alimentación que hay en una comunidad entonces en una comunidad podemos tener animales carnívoros, insectívoros, frugívoros y eso determina entonces lo que se llaman los gremios o las categorías tróficas existentes en una comunidad y dependiendo de la dominancia de esas categorías nosotros podemos entonces determinar cómo está ese ecosistema en función de la pérdida o la existencia de una dominancia de alguno de esos gremios ¿Sabes qué parque o monumento es? A. Monumento Natural, Tetas de María Guevara B. Parque Nacional, Juan Pablo Peñalosa C. Monumento Natural, Teta de Nikitao, Wirigay D. Parque Nacional, Chorro el Indio La respuesta correcta es C. Monumento Natural, Teta de Nikitao, Wirigay ubicado en el estado Trujillo fundado el 4 de septiembre de 1996 con una superficie de 18.000 hectáreas atractivos naturales protegidos páramos, subpáramos, bosques nublados nacientes de ríos y numerosas quebradas con presencia de objetos arqueológicos ¿Qué métodos usamos para hacer esos muestreos de la fauna? sobre todo en el caso de un indicador que para nosotros es fundamental que son los pequeños mamíferos y cuando hablamos de pequeños mamíferos estamos hablando de roedores, de marsupiales y de murciélagos que son unos componentes fundamentales dentro de la fauna de ecosistemas boscosos y representan el 50% más de los mamíferos en la mayoría de los ecosistemas boscosos utilizamos métodos como mallas de neblina que se utilizan para capturar especies voladoras como murciélagos y también para aves en algunas ocasiones o algunas trampas que son trampas para la captura de murciélagos que se capturan los animales vivos y nos permiten a nosotros identificar taxonómicamente a los componentes de las comunidades y liberarlos para no generar impacto en el ecosistema se requiere hacer recorridos permanentes muchos recorridos para conocer el área para visualizar y observar componentes de la fauna se hacen revisión de refugio y se colocan algunas trampas también donde los animales se capturan vivos sobre todo en el caso de roedores y marsupiales que algunos viven en ambientes terrestres y otros en sitios altos como las copas de los árboles pero también utilizamos tecnologías bastante novedosas como es la detección acústica de murciélagos basados en la emisión de ultrasonido que tienen estos animales nosotros podemos detectar eso con computadoras y hacer inventarios de cuáles son las especies que tenemos volando en nuestro entorno en función de esas emisiones acústicas y de unos programas especiales que tenemos para eso de modo que todas estas metodologías y los datos que podemos obtener a través de esta metodología nos permiten a nosotros hacer una composición de una comunidad en términos de las especies que están allí y las características tróficas de esas especies y podemos entonces en función de las dominancias cuáles son las especies que dominan esos ecosistemas nosotros podemos determinar el estado de conservación de esos ecosistemas que estamos evaluando en este caso de la imagen tenemos varias especies que son típicas de bosques secundarios porque son especies que se pueden adaptar a esas condiciones que no son exigentes desde el punto de vista de su alimentación y se adaptan a un espectro de recursos bastante amplios de recursos alimentarios y consumen en la mayoría de los casos frutas que son frutas típicas de estas plantas que ocurren en ambientes intervenidos que son colonizadoras de esos espacios pero hay un grupo de especies que su ausencia o su presencia nos está indicando la condición de conservación del ecosistema que son en el caso de los murciélagos las especies que son más sensibles al proceso de intervención y básicamente son murciélagos que son afectados por la perturbación de la estructura de los bosques que requieren de algunas estructuras internas para poder ellos capturar las presas preferenciales de ellos que son la mayoría de insectos o animales arborícolas que viven en los espacios más altos de los bosques que al interrumpirse la continuidad de la vegetación se ven bastante afectados toda esta información desde el punto de vista del inventario y la caracterización ecológica de las comunidades nos permite a nosotros decidir cuáles de esos ambientes evaluados están más o menos perturbados encontrarnos entonces con los posibles escenarios desde el punto de vista de los niveles de perturbación y cuáles son las medidas que vamos a implementar en función de esa perturbación que puede ir desde protección en ambientes que no están significativamente degradados hasta medidas de manejo como puede ser plantaciones que entonces tenemos que inducir los procesos de regeneración e inducir acciones de manejo que nos permitan a nosotros recuperar esos bosques o conectar esos fragmentos de bosque en el tiempo menor posible para nosotros garantizar el flujo genético y el flujo ecológico Bueno, me despido de ustedes en el marco de esta iniciativa que me parece muy valiosa del convenio entre imparques y la Universidad Bolivariana de Venezuela quedo a la disposición de ustedes y espero que hayan podido visualizar lo que significa un proyecto de investigación lo que significa el desarrollo de metodologías confiables y generar resultados que nos permitan a nosotros tomar decisiones en materia de protección y conservación de ecosistemas ¡Suscríbete al canal!